Si tú y yo fuiste mi poesía, tal vez sea una utopía, que tú y yo enseñamos un camino igual. No sé si tú te querías, tal vez yo no volvería, que era así que yo no voy a cambiar. Y yo te escribo esta canción, aunque fuera el corazón, no preguntes esta historia de mi amor. Soy yo el que decide ahora, soy yo el que por ti no llora, si vas lo mejor que tu amor. Soy yo el que decide ahora, soy yo el que por ti no llora, si vas lo mejor que tu amor. Soy yo, soy yo, soy yo. Soy yo, soy yo, soy yo. Sin ti, mi vida ya no es tan triste, ya ves, tuviste tu oportunidad. Soy divino de mi destino, seré testigo de tu olvido, verás que yo no tengo sufrida. Y yo te escribo esta canción, aunque no era el corazón, no preguntes si esta historia terminó. Soy yo el que define ahora, soy yo el que por ti no llora, sin más, no es lo que es tu amor. Soy yo el que define ahora, soy yo el que por ti no llora, sin más, no es lo que es tu amor. Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Yo te escribo esta canción, aunque no era el corazón, no preguntes si esta historia terminó. Soy yo el que define ahora, soy yo el que por ti no llora, sin más, no es lo que es tu amor. Soy yo, soy yo el que define ahora, soy yo el que define ahora, soy yo el que por ti no llora, sin más, no es lo que es tu amor. Soy yo.